Vamos a empezar con la preparación para la costra para nuestro cheesecake y es una taza de cachos. Yo no tenía la taza completa de cachos, entonces le puse como un cuarto de taza de estos, pero si ustedes tienen la taza completa de cachos, pues es mejor. Y aquí está como se ven. Pueden ver que la mayoría son cachos. Vamos a utilizar aquí también dos cucharadas soperas de el usante de su preferencia. Van a ser dos cucharadas. Voy a utilizar también un cuartito de canela molida. Y el horno que lo tenía ya precalentando, ya me dice que está precalentado. Este ya está listo para meter esto. Vamos a utilizar también tres cucharadas de esta mantequilla. Esta es la consistencia que andamos buscando, que estamos buscando. Voy a utilizar yo este molde. Y les quiero comentar que mis cachos y mi mantequilla, pues tenían sal. Si los ingredientes que ustedes están utilizando no tienen sal, pues entonces hay que poner de sal para que los sabores de los endulzantes y el de la canela, pues salgan a flote. ¿Verdad? Y así es como me quedó. Esto lo voy a meter a el cocedor que ya tengo precalentado a 370 grados por aproximadamente 10 minutos. Mientras que sale lo que tenemos en el cocedor, pues queso filadelfia o queso crema y son dos barras de este queso. Yo ya los había sacado de el refri. Son dos barritas. A esto le vamos a agregar un cuarto de el endulzante o de el endulzante de su preferencia. Es un cuarto de taza. Aquí ustedes lo prueban, amigos. Si ustedes tienen un paladar así como que necesite más dulzor, pues le pueden agregar unas dos cucharitas más. Al final lo vamos a probar para ver qué tanto nos gustó de dulzor. Vamos a agregarle también vainilla, extracto de vainilla y es una cucharada sopera. Vamos a agregar también cuatro huevos. Si ustedes quieren pueden agregar los huevos primero, nada más para estar seguros de que los huevos están bien. Es lo que debería yo de haber hecho, pero pues no lo hice. Son cuatro huevos. Vamos a agregar también crema para batir y es media taza de crema para batir o heavy whipping cream. Esta es la que yo estoy usando, pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Es crema para batir. Es media taza y dos cucharadas. Media taza y dos cucharadas. Una y dos. Vamos a sacar la mezcla de los cachos del cocedor y así es más o menos como se ve. Lo voy a dejar enfriar mientras que seguimos con la preparación. Vamos a agregar también una poquita de sal, nada más para realzar el sabor de los ingredientes. Así, amigos, es como se ve la mezcla. Aquí es el momento donde yo les pido, por favor, que lo prueben a ver qué les parece de dulzor. Si fuera este para mí, así lo dejaría tal cual, pero pues mi esposo va a comer de aquí también. Entonces voy a agregar dos cucharadas más de editritol. Una. Son cucharadas soperas, amigos, pero pues aquí es a gusto de ustedes. Vamos a probar otra vez. Muy buen sabor. Ya con las dos cucharadas soperas que le agregamos de el monk fruit, yo creo que es un dulzor que a la mayoría de la gente les va a gustar. Se enfrió, lo dejé aproximadamente 10 minutos. Vamos a ponerle la cuchara así para no molestar la mezcla de los cachos, para que caiga con cuidadito. Voy a meter al horno a 370 grados. Lo puse en esta charola porque le quiero también poner esta vasijita con agua para que no se me reseque la mezcla. Al horno va. Y pues ya dejamos el cheesecake o el pastel de queso reposar. Aquí tengo con lo que lo voy a acompañar este caramelo que la receta ya está en el canal y esta mermelada de fresa que también está en el canal. Y mi esposo porque es un goloso le va a poner de esta crema a su pedacito. Los cachos y el pastel. Vamos a ponerle en una mitad el caramelo y en la otra mitad vamos a ponerle, pues, ¿por qué no? ¡Qué rico! Miren, ¡qué deliciosísimo! Le voy a preguntar a mi esposo que si lo quiere probar. ¿Lo quieres probar, baby? ¿Rico? Sí. Ok. Ok. ¿El caramelo primero? Amigos, la costra de cachos está deliciosísima. La consistencia del cheesecake, ni qué decir. Lo voy a probar de aquí, de donde tiene la mermelada de fresa. El sabor es exquisito. Delicioso. Si les gustó la receta, regálenme un like. Suscríbete a mi canal. Visítame en Instagram. Me encuentras como Júntate con Isa. Ve y visítame también en Facebook. Igual, Júntate con Isa. Comparte esta receta para que todo mundo estén o no estén en la dieta cetogénica. Preparen esta verdadera joya. Que tenga un buen día. Bye.